Muy buenas a todos, soy Álvaro y aquí os traigo una nueva noticia. Bien, ya se han abierto las listas para poder reservar Super Smash Bros. para la Wii U y también se han abierto lo que darán con el juego en la versión de 3DS y también será incluido también en la versión de Wii U es decir, básicamente en Games.es o en las tiendas Games podréis reservar ya estos dos juegos en estas dos versiones en estas dos plataformas, perdón, y básicamente al reservar estos dos juegos, básicamente como saldrá primero Super Smash Bros. para la 3DS regalarán una camiseta de Super Smash Bros. en color negro y básicamente pues con el logo de Super Smash Bros. atrás y con el logo del juego para adelante, con lo cual pues es una buena reserva, es decir, para quien lo quiera es decir, básicamente está a 39,95 y la versión de Wii U está a 59,95 en el cual la versión de Wii U todavía no está en fecha de lanzamiento, se dice que saldrá para el año 2015 pero no se ha dado ni fecha ni día pero con lo cual si alguien quiere reservarlo ya, lo podría tener reservado, así que nada más, un saludo y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!